El expresidente, ídolo de muchos argentinos buscará renovar su banca en la Cámara Alta por La Rioja. El expresidente Carlos Menem relanzó su postulación para renovar la banca que ocupa en el Senado de la Nación por la provincia de La Rioja, con una foto que publicó en su cuenta de Twitter en la que se lo ve en el momento firma su precandidatura. Lo hizo rodeado de dirigentes que lo apoyan y cantando la marcha peronista, a pocas horas de que termine el plazo de presentación de listas con miras a las paso del 13 de agosto y después de sufrir otra condena judicial, que lo podría sacar del Senado. Firma candidatura a senador 2017 arroba pjoficial La Rioja, posteó el expresidente de 86 años y senador nacional desde 2005, en la red social, donde publicó una foto en la que se lo ve firmando la postulación en un libro de actas. Se presenta con el apoyo del oficialismo riojano e irá secundado por la intendenta de Arauco, Florencia López. Menem estará acompañado en la lista por una figura femenina. La intendente del departamento de Arauco, Florencia López, quien desde hace un tiempo se viene mostrando cerca de Menem y el cerebro del PJ riojano, el exgobernador Luis Vedera Herrera.